Hola, mi rutina diaria empieza a las 5 de la mañana cuando me despierto para ir al gimnasio. A las 5 y media de la mañana, llego al gimnasio para hacer mi rutina de ejercicio. Termino de hacer ejercicios a las 7 de la mañana. Luego del gimnasio, llego a mi casa a las 7 y media para bañarme y después desayunar. Salgo de mi casa a las 10 de la mañana para tomar clases en la universidad de 10 y media a 11 y media para luego irme a trabajar de 1 a 5 de la tarde. Llego a mi casa a las 7 de la noche para cenar, cambiarme de ropa y acostarme a dormir.